Sé que nuestra tierra es de trabajo. Nuestra gente es gente tan grande como los retos que enfrenta. Y aquí estamos preparados para la grandeza. Tenemos la experiencia, líderes, empuje y un rumbo claro para darle a Nuevo León lo que merecemos. Por eso tengo la certeza que detrás de cada ley está la grandeza de nuestra gente. Hoy, Nuevo León está mejor. Nuevo León es una de las entidades con mayor crecimiento económico y a fin de evitar más tomas clandestinas de combustible como lo ocurrido en el municipio de Cadereyta, el diputado federal Héctor Gutiérrez considera necesario seguir impulsando la seguridad en el Estado con la aplicación de la Gendarmería Nacional. La creación de la Gendarmería es una idea, la verdad, muy buena, que lo que busca es proteger aquellos espacios donde se genere ese mayor crecimiento económico. Así lo señaló el legislador PRI al sostener una plática con estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León sobre la reforma energética. Para la red.com, Beatriz Mesquitik.